Muy grave, una denuncia de una señora relativamente joven que concurre a un consultorio médico no habilitado para prácticas quirúrgicas. Eso es lo que hay que resaltar. Aparentemente se le realiza una práctica abortiva conocida como legrado y fallece. Hasta ahora el informe que tenemos preliminar del médico forense al doctor Eduardo Eliomari, que es el fiscal de investigación que interviene en la causa, se trataría de un exceso o de una dosis superior de la anestesia. Esa sería la causa de la muerte. Pero bueno, se hizo el allanamiento ayer en ese consultorio médico. No puedo hablar de una clínica porque es un consultorio médico particular que no reunía las condiciones aparentemente ni siquiera de higiene. Pero bueno, es algo que se está investigando y además esta persona, la médica que realizó la práctica, está detenida a disposición del fiscal por un problema de salud alojada en el hospital público. Y se está investigando la participación de terceros, si había otras personas. Si había una persona que había acompañado a la mujer que solicitó evidentemente esta práctica abortiva, o si la médica estaba acompañada de otra persona, un instrumentista, un colaborador en esta intervención. Va a depender del delito que le impute, pero fundamentalmente esto está relacionado con la prueba, con el allanamiento, con los secuestros, porque se habla de material quirúrgico en mal estado, derrumbrado. Pero bueno, yo no quiero asegurar eso porque no tengo la certeza, no tengo el informe del fiscal. Eso recién se va a determinar con el avance de la causa y si le corresponde o no pena de prisión efectiva, también se va a establecer en base al delito que le impute. Andrea Angeloro es la médica que está, bueno, acusada, continúa en libertad. Recordemos, aunque hubo rumores de que estaba detenida, podemos asegurar que no está en carácter detenida. Obviamente está ligada a la investigación, todas las miradas apuntan a ella, era en su casa donde se produjo este hecho tan lamentable. Y un paso importante que va a dar el fiscal ahora es conocer, bueno, qué otras personas podrían haber intervenido en esto, ya sea aquellas que acompañaron a la víctima o si además había otras personas que estaban trabajando con esta médica. En esta casa, allí estamos viendo la vivienda donde ha ocurrido todo, realmente nos describían algunas personas que han logrado entrar. Era una carnicería, así nos dijeron textual, con todos los elementos que se habían encontrado allí. Esta médica era muy conocida, conocida por su trabajo en el hospital, pero además conocida por este trabajo, este tipo de trabajo. Y en cierto modo, este hecho ha desnudado una realidad que estaba viviendo la localidad de Charata, que se repite obviamente en otras localidades, en la provincia del Chaco. Esto no es ajeno y relativamente todo el mundo sabe qué pasa. Lo cierto es que cuando pasa a muerte de la mamá, en este caso, la situación se agrava y estamos ante este encuadre, este encuadre legal. Hay una pena máxima prevista de seis años. Este delito es excarcelable, por lo que lo más probable es que esta médica pueda quedar en libertad.